Y ahora vamos a pasar con Gabriela Dejan, meteoróloga de las estaciones de Telemundo para saber cuál es la trayectoria de esta tormenta Ernesto Gaby. Muy buenas noches Vanessa, tormenta tropical Ernesto ya ha nada de convertirse en un huracán, eso es lo que anticipamos en el próximo boletín. Fíjese, ya se está comportando básicamente como uno cuando estamos analizando esas ráfegas en 75 millas por hora, un movimiento en dirección noroeste a una razón de 17 millas por hora, afortunadamente se está moviendo rápido lo que es que no se va a convertir en un sistema estacionario. Pero fíjese, en los últimos modelos también hemos visto un alejamiento de Puerto Rico, lo cual por supuesto será bien recibido. Sin embargo, hay que tener en cuenta que desde el centro de la tormenta, porque este cono básicamente nos indica por dónde pasa el centro de la tormenta, de ahí se extiende a unas 125 millas por hora esos vientos con fuerza de tormenta tropical. Así que esos impactos se van a continuar sintiendo. Ahora esperamos esa intensificación como un huracán categoría 2 y posiblemente como un huracán categoría 2, no descartamos un huracán de categoría mayor cuando se acerque a Bermuda, esto durante el fin de semana. Así que esta historia vamos a continuar contándola durante los próximos días. En cuanto a la lluvia para Puerto Rico, analizando esos impactos en forma de lluvias mayormente sobre el sur del territorio, aquí básicamente por esa topografía, por esas montañas, eso actúa como un mecanismo de elevación y va a favorecer a la formación también de más nubosidad. Y estas lluvias con acumulaciones de hasta 8 pulgadas, no descartamos unas 10 pulgadas y esto por supuesto pudiese desatar esas inundaciones y esos posibles deslaves. Ahora en cuanto al componente de viento, con mucha fuerza durante las próximas horas vamos a ver esas condiciones deteriorándose, intensificándose esas ráfagas. Esto pudiese traer la caída de árboles, de tendido eléctrico, posibles cortes de electricidad. Uno de los grandes temores durante las próximas horas. Y como hemos visto, a través de esos modelos, fíjese que no hablamos de un impacto directo de este sistema sobre la costa este de los Estados Unidos, pero analizando a medida que continúe ese movimiento sobre estas aguas del Atlántico, por supuesto, esa energía también pudiese traer fuerte oleaje sobre la costa este del país, lo cual por supuesto pudiese traer también algunos impactos durante el fin de semana en estas comunidades costeras, donde pudiésemos ver también básicamente esos peligros. Así que resumiendo, marejada ciclónica, vientos fuertes, esas inundaciones y esas corrientes marinas estamos vigilando definitivamente durante los próximos días. Vanessa. Importante estar alerta a todo eso. Muchísimas gracias, Gaby. Gracias. 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 Gracias.